Tienes cinco mil pesos en el bolsillo derecho, en tu bolsillo derecho, ¿de quiénes son? Mío Tienes diez mil pesos en el bolsillo izquierdo, ¿de quiénes son? Mío Ahora Se supone que son míos, se supone que son míos, se supone que son míos Tienes, tenes veinte mil pesos, diez mil en el lado derecho y diez mil en el lado izquierdo, ¿de quiénes son? ¿Cómo, cómo? Tienes veinte mil pesos en el lado derecho, o sea, veinte mil pesos, diez mil en el lado derecho y diez mil en el lado izquierdo, ¿de quiénes son? Y si están en mi bolsillo, son míos ¿Tuyo? Según si no me dice un amigo que me lo... No, vuelta, hijo de puta ¿Es tuyo o no es tuyo la plata? Sí, si están en mi bolsillo O sea, si tenés 5 en tu derecha, ¿de quiénes son? Mío Si tenés 10 en la izquierda, ¿de quiénes son? Mío Si tenés 20, 10 en la derecha y 10 en la izquierda, ¿de quiénes son? Mío Y si tenés una chota en la boca, ¿de quiénes? Tuyo ¡Gracias!